Bienvenida a este momento académico de hoy, martes 30 de enero del 24, tenemos un invitado muy especial, el doctor José Vicente Sánchez, que nos ha acompañado en varias actividades anteriores, que tiene un conocimiento y una información muy amplia sobre la situación electoral, la situación constitucional, y el sinnúmero de información y desinformación que circula en los medios y mentideros políticos en la actualidad, y precisamente él tiene la clave en todos estos aspectos, nos va a dar luces de lo que sí es cierto, lo que no es cierto y lo que se puede corregir. Pues mi doctor José Vicente, usted ya es de la casa, usted siempre será bienvenido, y sabemos que sus exposiciones son muy atendidas porque quedan en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Bienvenido, y el auditorio que usted ya conoce es suyo. Mi coronel Villa, Marín, mi doctora Rosita, les agradezco enormemente esta invitación, realmente reviven en mí circunstancias que superan cualquier esperanza hacia el futuro. Es muy grato estar con ustedes, estar de nuevo con ustedes, para hablar de unos temas que se nos avecinan, sobre los cuales toda la población colombiana debe conocer. Entonces, les agradezco enormemente, les deseo a todos los que están aquí, que se permitieron acompañarnos, pues les agradezco enormemente su asistencia, y adicionalmente les deseo a todos, como no seamos visto este año, un feliz 2024, que la Divina Providencia siempre esté del lado de ustedes, que les acompañe siempre. Amén, doctor, muchas gracias. Adelante. Bien. Sobre el tema principal es la alerta que causó después de la muerte de la senadora Piedad Córdoba, un acto seguido del señor presidente de la República, inmediatamente, en vez de dar las condolencias, más bien se animó a decirle a la población a la cual estaba dirigiéndose en ese momento, de que el periodo presidencial de cuatro años era muy corto, que doscientos años hayan sido muchísimos años en el poder y que era la primera vez que la izquierda podía estar. Bueno, no, primero no es cierto, la izquierda ha estado en el poder muchas veces. Con tendencia de izquierda, pues estuvo Elisario Betancur, con tendencia de izquierda estuvo Samper, con tendencia de izquierda estuvo nada menos ni nada más que ocho años Santos. Y en otra época, pues López, Pumarejo, López, Miquelce, absolutamente de izquierdas. Porque en el liberalismo hay unos liberales atemperados, como se llamaban, en el siglo XIX, y había otros radicales. Eso no ha variado, Piedad Córdoba era uno de los radicales, que estaba del lado absolutamente de la izquierda. Los atemperados son más centrados, les gusta y trabajan muchísimo por la economía, permitiendo que las empresas funcionen, que les cobran menos impuestos, que haya más empleo. Y los comerciantes y demás, como nació el liberalismo, realmente el liberalismo francés, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, esos son los atemperados. Los otros son absolutamente de izquierda. Y entonces, muchos de ellos, en nombre del Partido Liberal, actuaron como tal de izquierda. Muy bien, ante esa preocupación que nos dejó el presidente diciendo que hay que revivir la reelección presidencial, pues hay dos motivos para llegar a ser reelecto presidencialmente. Uno, mediante las normas constitucionales, si así lo permiten, o por la fuerza. Cuando se quedan en el poder, no convocan a elecciones y se toman a la fuerza el poder. Entonces, uno es a las buenas y otro es a las malas. Por las malas, tenemos la convicción de que en Colombia no ha funcionado en esos 200 años, de los cuales habla solamente el general Rojas Pinilla, que no le llamaron a ese periodo de dictadura, sino dicta blanda. Realmente no fue un dictador tenebroso como ha sucedido en América Latina, en varios países donde tienen la costumbre de tener dictadores. Colombia ha sido absolutamente democrática durante toda su vida. Pues tanto es así que en este momento tenemos a un miembro de un grupo subversivo al margen de la ley en la presidencia de la República. Ese es el costo de la democracia, pero una democracia amplia y transparente. Bien, y por el lado legal, entonces existen unos periodos. Si miramos históricamente, la primera persona que se religió en Colombia fue el general Santander. Santander lo pretendió quedarse en el poder en Simón Bolívar y no se lo permitieron. El general Santander lo hizo. Posteriormente, pues Rafael Núñez, varios han tenido varios periodos presidenciales. Se suspendió esa reelección presidencial durante mucho tiempo. Han tratado de revivirla porque quien ostenta el poder pues quiere quedarse en él porque tiene una satisfacción enorme de mando y demás. Hasta que se promulgó en el año 1991 la nueva constitución política que no previa tampoco la reelección. Casi los segundos periodos de la reelección siempre han sido bastante criticados a través de la historia y no han sido tan eficaces como la primera parte. Entonces, en el año 2006 se revive la elección presidencial con el doctor Álvaro Uribe y él se reelige en el año 2006 por una reforma constitucional, un acto legislativo que reforma la constitución política de Colombia que tiene fuerza de ley, se llama acto legislativo que reforma la constitución y esa le permitió ser reelecto en el año 2006. En ambas oportunidades ganó en primera vuelta, no requirió de una segunda vuelta o a lotaje. Pero no hubo reformas y entonces en el año 2010 llega Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos llega a la presidencia, se reelige en el 2014 con un margen muy cercano ganando por muy pocos votos y en el año 2015 se expide el acto legislativo número 02 del año 2015 donde se cercena, se acaba, se cierra la posibilidad de reelecciones presidenciales en Colombia. Ese mismo acto legislativo quedó consignado en el artículo 197 de nuestra constitución en el cual pues reza que si me permiten lo voy a leer porque es bastante importante para que quienes nos escuchan y demás quienes nos están viendo pues tengan de presente qué es lo que dicen hoy de la reforma de la posible modificación de ese artículo el acto legislativo 02 del 2015 así lo expresó no podrá ser elegido presidente de la república el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la presidencia exactamente eso se llama no reelección y hay una reelección inmediata y otra que quien haya sido tiempo atrás presidente lo vuelva a hacer pues ni la inmediatez ni la histórica es la que les permite llegar a la presidencia de nuevo esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses en forma continua o discontinua sumando los pedacitos durante el cuatrenio anterior entonces qué sucede que el vicepresidente de la república sí puede ser candidato a la presidencia siempre y cuando no haya ejercido la presidencia por tres meses si es menos perfecto si es tres meses o más no puede ya esa condición la tiene de ex presidente de la república la prohibición de la reelección la prohibición o sea ya el mismo artículo dice la prohibición de reelección está prohibido en Colombia la reelección sólo podrá ser reformada entonces aquí es el camino que abre que es el único artículo creo de la constitución política de Colombia que señala específicamente las formas en que debe ser reformado ese artículo no veo otro en el panorama constitucional la prohibición de la reelección sólo podrá ser reformada reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular es un tema que vamos a ver ahora más adelante o asamblea constituyente son dos mecanismos de participación ciudadana que están consagrados en la ley 134 del año 1994 y fue la sentencia 680 del año 94 la que permitió la que le dio andamiaje la que respaldó jurídicamente los mecanismos de participación ciudadana ese artículo 197 de la constitución política de Colombia que es la reelección presidencial solamente puede derogarse o modificarse o modificarse ya lo dijo referendo o por por reforma por referendo o por asamblea nacional constituyente estas dos figuras las trae la la ley 134 del año 1994 entonces tenemos que referirnos a ellas como es el mecanismo para que lo puedan hacer entonces hay una iniciativa para hacer un referendo hay una iniciativa que puede ser iniciativa del presidente de la república puede ser una iniciativa del congreso de la república puede haber una iniciativa de los diputados de Colombia o de los concejales de Colombia él si estaba muy animado en que los concejales y todos los que fueron elegidos en el año 2022 y los que fueron elegidos el año pasado en el año 2023 se reunieran en una que estuvieran todos en en el pacto histórico pudieran reunirse de nuevo para ver si a través de esa coalición pudieran eh mandar o modificar ese artículo 197 para que hubiera reelección presidencial pero se les olvidó un pequeño detalle es que la misma constitución dice que tiene que ser iniciativa popular pues ningún referendo que provenga de corporaciones públicas o de presidencia de la república puede llevarse a cabo y no sea válido para reformar el artículo 197 dice específicamente que tendrá que tener iniciativa popular obviamente la corte suprema de justicia la corte constitucional en el año dos mil dieciséis finalizando el año dos mil dieciséis después del no cuando le ganó al sí sobre el tema de constituir los acuerdos de la Habana eh con el voto popular un plebiscito ese plebiscito fue votado no y ganó el no posteriormente le hicieron algunas reformas y eh el y se entró a reglamentarlo diciendo que era una norma constitucional que había que incorporarse a la constitución política de Colombia y que fue lo que sucedió en la corte constitucional en su momento dijo que eh para poder hacer una reforma rápida eh que fuera a menor tiempo la incorporación y la la reglamentación de ese acuerdo de paz etcétera 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 se podía hacer mediante una figura que se le llamó fast track quiere decir que no solamente se desconoció la voluntad popular sino que le mandó el salvavidas en la corte constitucional en su momento y dijo que los congresistas eran los fieles representantes del congreso de la república de toda la población y con eso salvaguardó todo eso que vino de desentrañar los acuerdos de paz entre el gobierno no dentro del estado colombiano sino dentro del gobierno nacional y un grupo alzado al margen de la ley para que no hubiera para que hubiera lo dijeron allá claramente una paz estable y duradera ni fue paz ni fue estable ni ha sido duradera porque las disidencias hoy de las mismas par son inmensamente grandes algunos de las antiguas faroías en parte del ELN el ELN se fortaleció muchísimo porque están en acuerdos de paz con ellos en fin bien pero la paz no fue estable ni duradera ahora pretenderá también decir que el congreso de la república tiene esa facultad de poder convocar a un mecanismo de participación ciudadana para reformar constitucionalmente el artículo 197 ¿por qué? porque la iniciativa popular puede ser traída precisamente por el congreso de la república porque ellos son los representantes del pueblo para esta ocasión no precisamente porque ese acto legislativo fue estudiado por la corte constitucional y dio la aceptación ¿por qué se restringe? ¿por qué se cuida tanto? ¿por qué se deja casi en una urna de cristal para que no sea manoseado? o sea la reelección presidencial en Colombia tendría que tener esa fuerza esa coraza que le impidiera a cualquier gobernante de turno quedarse con el poder al menos por un periodo más o por más periodos en esas circunstancias la el referendo tiene que ser de iniciativa popular porque hay referendos de iniciativa como ya los dije de iniciativas eh gubernamentales de iniciativas eh de consejos de 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 asambleístas o diputados o diputados a la asamblea del mismo congreso de la república para modificar ya sea una ordenanza para modificar un acuerdo para modificar eh el una ley eh pero cuando es de carácter constitucional es más difícil aún entonces primero tiene que tener para una reforma constitucional eh debe haber un comité promotor y ese comité promotor tiene que tener un respaldo mínimo del 10% del censo electoral censo electoral a hoy es muy cercano a los 40 millones el 10% tiene que tener un respaldo de 4 millones de firmas eh en 6 meses tienen que conseguirlas y adicionalmente eh serán verificadas de que efectivamente pertenezcan al censo electoral una vez hubieran presentado esa eh cantidad de firmas ante el Consejo Nacional Electoral entonces se formaría el comité ese comité para la recolección de firmas tiene que tener una reforma o a la constitución política donde se permitiera la reelección pero redactada bajo una una fórmula o artículo que reemplazaría al que actualmente está diciendo quienes tienen esa facultad de la reelección todos los que han sido presidentes de la república o eh el actual no que no podrá ser inmediata puede ser intermitente histórica nadie podrá ser reelecto inmediatamente pero si lo pueden hacer hacia el futuro como pasa como los alcaldes y gobernadores del país que no existe una reelección de alcaldes ni gobernadores inmediata pero pueden esperar un periodo y volverse a lanzar y poder volver a ser alcaldes y gobernadores muchos lo han sido varias veces después de la constitución del año 1991 tiene un sedazo es que esa iniciativa pasa por el congreso de la república y el congreso de la república tiene su facultad de poder tener esa iniciativa y posteriormente de votación tiene que tener la mayoría tiene que pasar por la corte constitucional para que la corte determine si eso que están proponiendo de la reelección presidencial y la forma como lo están haciendo es constitucional entonces le hace un estudio previo antes de que la gente pueda votar o pueda recoger las firmas necesarias para el comité entonces el comité para poder recoger las firmas para hacer la reforma tiene que tener la certeza de que esa reforma se puede hacer precisamente para no entrar en discusiones jurídicas posteriores muy bien una vez recogido tiene que tener una votación significativa esa votación significativa pues obviamente trae se convoca a las elecciones para determinar tiene que ir absolutamente en la tarjeta electoral y tiene que tener al menos al menos el apoyo de la 25% del censo electoral el apoyo es de 10 millones de votantes las últimas elecciones presidenciales fueron alrededor de 22 millones largos obviamente ese cuarto por ciento está regulado tiene que sobrepasar esa votación pero además tiene que ganarle el sí sobre el no entonces que sucede que dentro de los 40 millones de habitantes puede pasar el umbral pero no necesariamente puede pasar que el sí le gane al no esas son las circunstancias electorales para el tema del referente para la asamblea nacional constituyente es otro mecanismo la asamblea nacional constituyente tiene que tener un concepto previo de la corte constitucional tiene que ser aprobado por la mayoría del congreso de la república en ambas cámaras porque es una reforma constitucional y esa iniciativa si es si se hace por medio de la presidencia de la república esa convocatoria de la asamblea nacional constituyente tiene además además que tener una votación mínima de las dos terceras partes entonces esta si es bien grave porque tiene que tener un respaldo altísimo más de 13 millones 300 mil 350 mil personas y en esas circunstancias es aún más difícil que se pueda establecer esa es una primera iniciativa primera aceptación y la segunda es la convocatoria que se tiene que hacer a los partidos políticos para que presente sus candidatos a esta asamblea nacional constituyente pero esa convocatoria para que se conforme tiene que previamente establecerse en ese proyecto en ese proyecto tiene que decir para qué fecha qué es lo que van cuáles son las materias sobre las cuales va a legislar la asamblea nacional constituyente en materia constitucional que es lo que se va a formar etcétera 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 entonces no es una sola o sea va a haber reforma constitucional y asamblea nacional y constituyente para modificar un artículo de la constitución no lo hace nadie tiene que haber otras reformas para que tenga ese peso frente a otras si es una reforma política y electoral pues hay que tener unas un listado de reformas que se vayan a hacer en la asamblea nacional constituyente y qué temas se tienen que dedicar a hacerlo y por cuánto tiempo y cuántas personas o sea eso no es soplar y hacer botellas para reformar la constitución política de Colombia el artículo 197 de nuestra constitución para la reelección presidencial sí que es bastante difícil esa es la primera parte de lo que les venía a traer y cuál es el tratamiento que se adelanta en el para una reforma constitucional entonces 197 y por favor como tarea ya que previamente habíamos hablado quieren conformar un partido político un movimiento cívico ciudadano que tenga aspiraciones a llegar al congreso de la república un grupo significativo de ciudadanos es muy importante que se lean la ley ciento noventa y ciento treinta y cuatro del año noventa y cuatro es bastante corta es muy bonita tienen todos los mecanismos de participación ciudadana sería maravilloso que que pudieran leer cómo es que se hacen las reformas constitucionales o legales cuando tenga iniciativa popular quedo a disposición de lo que me quieran preguntar y si pasamos a un tema interesante también mi doctor Sánchez si me disculpa ayer cuando conversamos le comenté que estábamos preocupados porque ese paquete de del mamotreto de la Habana que lo llamo yo está metido ya en la constitución en un artículo transitorio sí pero justamente el tal informe de la verdad de Francisco de Rux exige exige que se tenga muy en cuenta ese mamotreto de la Habana como ruta del actual gobierno y uno de los puntos muy importantes y que están tratando de manejar es el cuento de las autonomías regionales desde el punto de vista administrativo y eso se va a volver es desde el punto de vista económico y republiquetas por todos lados creemos no sé si estamos equivocados por favor antes del segmento de preguntas les solicito muy respetuosamente si nos puede aclarar un poquito de ese tema bien la primera creo que la primera gran falla que hubo en Colombia después de que hubo el grito de independencia en el año 1810 fue precisamente el enfrentamiento que tuvieron Torres y Nariño Camilo Torres y Antonio Nariño se peleaban por eso exactamente porque Camilo Camilo Torres pretendía que la nueva Granada o Colombia más tarde llamó Colombia la nueva Granada se llamara fuera federal precisamente porque en esa época habían seis provincias y que cada provincia fuera autónoma entonces Nariño dijo no tiene que ser la capital Santa Fe de Bogotá y los demás se llaman distritos administrativos y pero la dirección tiene que ser centrales hubo un agarrón tan espantoso a bala y eso permitió que los españoles retomaran el poder y todos estos que estuvieron involucrados en ese enfrentamiento absurdo terminaron ahorcados o fusilados eso no es nuevo ¿qué se pretende ahora? desgregar a Colombia de la unidad administrativa que tiene para que cada uno de los departamentos autónomos pueda manejarlos a su antojo tanto administrativamente como de policía etcétera etcétera ¿por qué? porque de pronto ustedes escucharon y mi coronel que sí lo sabe que es el estado de eligerancia todos los actores armados al margen de la ley para tener un reconocimiento internacional y sean declarados efectivamente diferente a ser terroristas sino que sean declarados grupo o movimiento con alguna representación internacional y le reconozcan como como eso como un estado de eligerancia tienen que ocupar cierto territorio mandar en cierto territorio sacar sus propias monedas sacar su propia administración mandar ahí tener su propio ejército etcétera sus banderas lo que sea eso es lo que llama estado de eligerancia entonces ¿qué es lo que pretenden? y pretendieron con las elecciones del año 2023 que fueron las más difíciles en toda la historia de Colombia porque donde ganara los las curules la mayoría afuera de los cargos uninomenales a favor del presidente de la república y del pacto histórico estaríamos hablando de una cosa espantosa para Colombia menos mal fueron la minoría y ahora no les queda fácil hacer esa tarea ¿por qué? porque tenían todo el manejo administrativo de toda la división política de Colombia ahora no lo pueden hacer eso de las autonomías departamentales o territoriales esas autonomías tienen ciertos límites y no pueden violar la constitución política de Colombia así el tema de acuerdos sobre la verdad que plasmaron una mano de ciudadanos que no conocían la historia de Colombia y que es falaz y que eso quedó en los acuerdos de La Habana son acuerdos que son interpartes entre el gobierno nacional y las partes son acuerdos que se desarrollan hacia el futuro muy bien pero nada tiene que ver con la división política y administrativa de Colombia en eso sí efectivamente lo que busca siempre la confrontación si lo has notado lo has notado siempre el presidente de la república ha buscado siempre la confrontación crear los denominados primera línea para que haya confrontación crear ahora la reelección para que haya confrontación crear estos territorios autónomos para que haya confrontación nada de lo que haga no tiene confrontación siempre hay alguna confrontación no pago lo de los olímpicos para que haya confrontación entre la gente ordeno el pago de determinadas cosas para que haya confrontación siempre y inmediatamente sale a pedir en nombre del pueblo colombiano que lo defiendan y que defiendan esa posición a ultranza y los invito a la calle y así fue el paro nacional invitando a la calle a delincuentes no puede hablar de personas sanas mentalmente salgan a la calle a degollar a motociclistas o encendiar cais con personas adentro son seres humanos independientemente que a ellos les guste o no la policía y la fuerza pública etcétera eso no se hace esa es la invitación siempre a la confrontación pero aquí en Colombia es para todo eso que necesita somos demasiado sólidos institucionalmente entonces no le veo futuro a esa convocatoria que hace muchísimas gracias doctor sánchez vamos a pasar al segmento de preguntas aquí siempre solicitamos a los asistentes a la sala preguntas concretas breves que no sean discursos paralelos al conferencista y también usamos la levantada de mano así de que voy a optar a dar la palabra en ese sentido tiene la palabra mi coronel Iván González adelante gracias doña Rosita voy a tratar de ser claro preciso y conciso como usted lo pide y sin discurso pero doctor sánchez no es una pregunta sino una apreciación y usted me dice el acierto o desacierto de ella usted nos explicó que pues hay izquierdistas moderados o radicales o atemperados muy bien pienso yo que el derechista radical Álvaro Uribe es un evidente caso de lo bueno que es la reelección pero al mismo tiempo el izquierdista atemperado Juan Manuel Santos es el caso contrario de lo malo que es la reelección tanto que él mismo pidió la prohibición porque se dio cuenta de lo dañino que es la reelección inmediata de un inecto gobernante claro que menos él ¿no es cierto? pero extrañamente el pueblo no se da cuenta o no es o no es extraño o no extraña lo manipulable que es el pueblo por su ignorancia política o histórica es mi apreciación muchas gracias coronel bien las andanzas de Juan Manuel Santos previamente a que fuera presidente de la república muy pegado fue ministro varias veces ministro de Andrés Pastrana ministro de Álvaro Uribe Vélez fue también ministro en la época de creo no sé si es cierto o no del mismo San Pedro previamente a él ha sido ministro en varias ocasiones nunca nunca hubiera sido presidente de la república si no hubiera tenido el respaldo de Álvaro Uribe Vélez eso es lo primero que tenemos que destacar segundo una familia absolutamente liberal tan así que sacaron un periódico importante para Colombia que lleva más de 100 años circulando hoy ya en internet y circulando muy bien pero esos de esos nacieron dos su hermano y él su hermano muy muy cercano a los Castro de Cuba invitó a este Juan Manuel que era su hermano menor a que lo acompañara siempre a Cuba a conocer a Fidel Castro y a su hermano y bueno a todos esos vagabundos que acabaron con esa isla y el papá presidente y dueño etcétera del medio de comunicación les prohibió que acudieran de nuevo a esa isla eso no es inaudito para nosotros una familia tradicional etcétera etcétera ustedes estén yendo y teniendo esa clase de amigos entonces decidieron hacer una ruta no directa a Cuba sino viajaban por por Panamá vamos a Panamá papá bien bueno Panamá cogían vuelo para Cuba y otros volvían y quedaban allá pero la estrategia fue muy grande desde hace mucho tiempo atrás esa estrategia la diseñaron para que él llegara a la presidencia de la república y una vez llegaba a la presidencia de la república diera el zarpazo ocho días después tenía un nuevo mejor amigo cuando se había absolutamente cerrado absolutamente todas las puertas de Colombia a la hegemonía y a la dictadura de Venezuela en cabeza de Chávez y llega ya los ocho días siendo su el mayor enemigo de Colombia y quienes lo rodean a un dictador eso es espantoso porque la gente sale pero a miles y a millones de su territorio porque allá padecen hambre dicen que si a una comunista se le da para administrar el desierto del Sahara en menos de seis meses acaba con toda la arena eso sucedió con todos los que han llegado en esas circunstancias entonces que pasaba que Colombia tenía que tener una prudencia enorme y rechazar todos esos actos para que se impidiera de alguna manera ese traslado de personas hoy en Colombia hay más de dos millones y medio de venezolanos aquí y toda América Latina entonces si uno va a Perú si va a Ecuador si va a Chile si va a Brasil etcétera venezolanos el éxodo de venezolanos fue espantoso pero entonces ¿qué pasó con Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos acabó con esa con la con la figura de la reelección porque él ya fue el reelecto ¿por qué no la sacó en el 2013 impidió que él mismo se reelegiera? no él esperó reelegirse y la cerró hacia el futuro por una sencilla razón él sabía que nadie que fuera de izquierda iba a tener la posibilidad de ser el siguiente presidente de la república después de lo que él hizo porque además con el presupuesto de la nación y lo repartió y compró absolutamente todas las conciencias de Colombia hizo lo que se le vino en gana y tras de eso fue a la ONU a decir hoy Colombia vive por primera vez en toda su historia los momentos masasíagos de paz y tranquilidad están dándose bala habían secuestros seguían todavía con la producción de cocaína de marihuana de no espantosos o sea mitómanos ahí voy a enviarles un correo a Rosita para que por favor todos lo revisen porque hice un estudio sobre los trastornos mentales transitorios y trastornos mentales permanentes como también soy especialista en derecho penal qué responsabilidad no solamente política sino qué responsabilidad de carácter penal y qué responsabilidad de carácter administrativo tienen quienes dirigen algunos cargos importantísimos de la nación así hayan sido elegidos popularmente que tengan esas características porque el que es mitómano ya no es algo que pueda ser revisado adelantado investigado por un psicólogo sino necesariamente tiene que ser con un médico patológico sobre ese tema que se llama psiquiatra es una enfermedad espantosa entonces date cuenta que todos son mentirosos esta vez sí hago y así lo ha dicho 70 veces maduro ahora sí vamos a vivir perfectamente y vamos a abrir esa ese gran tren que va a darle la vuelta a todo Venezuela lo ha dicho ocho o nueve antes de elección este también o sea todas las mentiras que involucra y sin sonrojarse precisamente porque tiene un desequilibrio mental espantoso que es un trastorno mental que ya dejó de ser transitorio de ser permanente entonces Juan Manuel Santo lo que hizo fue lo siguiente le cerró la posibilidad de que volviera cualquiera del centro de derecha a la presidencia de la república y se reeligiera y lo que él había dejado cimentado para la izquierda para la internacional socialista y para todas las formas de lucha que ellos siempre proclaman no darles ese espacio y lo hizo de tal manera que llegó Iván Duque Iván Duque no separa a los que han dejado Santos en el poder o en o como funcionarios o como empleados del gobierno los mantiene ese fue el encontrón con el mismo partido político del doctor Iván Duque y eso lo hizo desestabilizar al mismo de tal manera que las siguientes elecciones las ganara uno sí de izquierda reconocidamente y obviamente participar de una que participó de un movimiento terrorista eso no es un guerrillero es un terrorista y entonces eso eso es un movimiento terrorista porque hizo unas maldades tan espantosas como quemar el palacio que más se puede esperar un movimiento eso no es un movimiento guerrillero es un movimiento absolutamente terrorista que es un terrorista el que infunde terror y eso fue lo que hicieron entrar con dos camionados de armamento etcétera para tomarse la corte las altas cortes de la nación pues imagínate eso es ser gravísimo así que mi coronel Iván gracias por tu pregunta algo trato de absorberle pero sí definitivamente se cerró esa posibilidad y la cerraron con candado y la llave la tiraron al mar muy difícil que haya reelección en Colombia aunque cualquier cosa podemos esperar de ello doctor más claro no puede ser su explicación de cómo nos manipuló muchas gracias muchas gracias a ti por la asistencia gracias doctor Sánchez vamos a darle la palabra quien levantó la mano el señor mayor Mendoza adelante muchas gracias doctor José Vicente estamos viendo que el presidente Petro está sectorizando toda la nación en manos de las narcoguerrillas totalmente que ya están que ya empezaron a implantar su mandato haciendo ceremonias dictando normas y haciendo prácticamente todo lo que se les da la gana además de eso está fortaleciendo las guardias indígenas y creando guardias campesinas para también efectuar esa sectorización además se está presentando la situación de los ataques que hubo por ejemplo que le están empleando a Antioquia para para desestabilizar y están buscando que ellos también busquen su forma yo me acuerdo hace ya 50 años la Antioquia Federal si fuera de eso pues vemos que tienen poder casi absoluto en el norte de Santander en el Cauca en el Arauca en el noreste antioqueño en el Huila en Nariño esas son las inquietudes doctor muchas gracias bien la estrategia muy bien mi mayor la estrategia efectivamente dio al traste se dio al traste con la pérdida de la mayoría de alcaldías y gobernaciones del país que ellos aspiraban tener al traste lo dio entonces es una confrontación armada con quienes con los que reciben muchos recursos del estado como son los indígenas pero la imagen se ha deteriorado ¿por qué? porque hoy hoy en día chocó no quiere saber nada del señor ¿qué fue lo que sucedió? que hubo para la llegada a Quibdó la salida de Quibdó unos retenes son más o menos tres o cuatro retenes para salir hacia cualquier parte para Antioquia para el eje cafetero etcétera por la guardia indígena y la guardia indígena tenía retenido absolutamente todos los vehículos cuando la avalancha de la naturaleza se vino encima y los mató a todos el otro tema importante es que hoy el Cauca o la guardia indígena tiene dividido a muchos sectores y ya hay algunos que se han enfrentado a él inclusive alguno que hace parte de los afrocolombianos que se disgustaron enormemente porque no los dejan trabajar y progresar entonces ya ha habido unos enfrentamientos internos que no les permite tener la hegemonía entonces obviamente esa es una de las agendas de de la de la izquierda en el mundo hegemonías de los mamertos en el mundo en el cual dicen empecemos a dividir la población y a someterla y que obviamente no haya quien contrarreste en este momento en Colombia es bastante difícil uno que las instituciones del estado son muy sólidas y aunque no hemos tenido alzamiento de de armas por ejemplo de la fuerza pública yo pienso que ante unas circunstancias de estas no sé hasta cuando vayan a resistir que les impidan ser lo que han sido durante toda vida las fuerzas militares han sido nuestro ángel de la guarda todos los ciudadanos de Colombia no de una generación de nueve diez quince generaciones ustedes han sido realmente nuestros protectores hemos llegado a esta y hemos tenido alguna tranquilidad de nuestras vidas de nuestras familias de la familia colombiana del progreso de Colombia de todo de de los actos terroristas tan espantosos que han habido en Colombia pero hemos sobrepasado gracias a ustedes porque porque definitivamente han sido vitales para la historia de Colombia y hoy ver que la fuerza pública los que hicieron arrodillar sacaron a setenta y dos generales de la república esto lo vemos todos o sea esto no es es voz popular y todavía tenemos el cariño hoy se está quemando estos días se están quemando todos las las puentes hídricas de nuestra patria que somos riquísimos en eso gracias a que el señor presidente de la república no ayudó a que tuviera mayor dinero disponible de no darle al avión cisterna más hermoso de América Latina la debida mantenimiento y por eso no logramos apagarlo entonces ver que quienes están allá al frente son bomberos soldados policías ya no vemos a la primera línea ni las guardias indígenas eso crea conciencia en la gente eso crea conciencia en la gente y aún más estamos más firmes con las instituciones del estado y ante esas circunstancias cuando lleguemos al punto ya de no retorno no sé espero que no o aspiro que no pero los que nunca hemos empuñado un arma y si nos toca hacerlo nos tocará hacerlo por defender a la paz entonces obviamente bajo la dirección de los que saben cómo se hace pero eso lo recibí esta clase exactamente la recibí cuando estaba en segundo año de derecho con un internacionalista dijo si no llegamos a tener un acuerdo sobre los monjes que es unos callos que hay entre Colombia y Venezuela con los venezolanos vamos a la guerra dijo vamos a la guerra no sabemos cómo es eso pero lo vamos a pelear ex magistrado expresidente de la corte suprema de justicia hombre maravilloso decano de la facultad de derecho de la universidad de Rosario jurisprudencia fue mi profesor y nos dijo eso cuando estaba en segundo año si no hay más punto de inflexión si ya no llegamos si logramos acabar absolutamente con todos los temas es a la guerra y si es interna pues nos tocó pero no es la primera vez que a Colombia le sucede muchas veces le ha sucedido esa no es la primera vez eso es varias veces nos ha tocado muy duro terminando mira el periodo el último semestre de Sanper y me dice cuántas fueron las tomas guerrilleras a las grandes ciudades de por parte de las FARC en el año mil novecientos noventa y ocho y te darás cuenta y como era mil novecientos noventa y ocho estratégicamente había que acomodarse las Andrés Pastrano y no lo lograron toma de mi tuto para el mil novecientos noventa y ocho primer semestre cuando no había terminado todo el periodo de Sanper pero para cuando uno dice que un presidente de la república su periodo fue el noventa y ocho en dos mil dos y la mayor tomas guerrilleras del país las más sangrientas las más absurdas cuando utilizaron todas las armas no convencionales proscritas por la comunidad internacional dice en el año noventa y ocho ah eso le corresponde al doctor Andrés Pastrano cuando eso no fue Andrés Pastrano se posicionó el siete de octubre siete de agosto y todo todo eso es todo guerrillero fue en el antecesor a eso eso es que lo acabas sin ver así que alistarnos pero tenemos un país muy fuerte es muy difícil que detomen este país la democracia manda en Colombia que es dura sí pero la manda mandamos muy bien muchas gracias mi doctor Sánchez vamos a darle la palabra al señor coronel Luis Alfonso Carvajal sigo insistiendo muy respetuosamente de que tratemos de ser lo más concretos posibles primero para que todos podamos aprovechar haciendo una pregunta a nuestro conferencista y segundo para que sea realmente una pregunta o un tema y no varios metidos dentro de la participación adelante mi coronel Carvajal gracias doctora Rosita buenas noches para la sala doctor Sánchez que grato volverlo a escuchar nuevamente a usted coronel gracias doctor quisiera hacerle la siguiente pregunta bueno ya el país es consciente la nación la patria de todas las mentiras de este señor Petro quisiera preguntarle con qué porcentaje considera usted Petro termine los cuatro años de gobierno con qué porcentaje de legitimidad considera usted que este presidente que este gobierno tan mentiroso tan engañoso y a quienes las clases menos favorecidas le creyeron tanto con qué porcentaje de legitimidad considera usted que pueda terminar este señor gracias doctor Coronel Luis Alfonso qué alegría escucharte de nuevo la verdad es que me hiciste una pregunta espectacular porque me con esta cierro el moño bien interesante para que haya reelección en Colombia mínimo mínimo el porcentaje de aceptación de un presidente de la república que quiera volver a reelegirse inmediatamente no puede contar con menos del setenta por ciento de popularidad y señor hoy está en el veinticinco por ciento no existe no existe la mínima posibilidad de que haya reelección presidencial la otra es pues a las malas como les dije mediante las armas tiene de su lado a las a los grupos al margen de la ley que son sus amigos ¿no? ustedes que pertenecieron a la fuerza pública sus amigos no son los de la fuerza pública o sus amigos son los guerrilleros entonces ¿cuáles son los amigos del presidente de la república que perteneció a los grupos guerrilleros? pues esos guerrilleros no hay nada más que hacerlo ¿a qué se dedicaban los guerrilleros? primero cuando eran fuerza disponible de los grandes narcotraficantes de Colombia cuando eran a los narcotraficantes les les salía muy costoso contratar eh su grupo de guardaespaldas y demás eso les salía absolutamente costoso entonces ¿qué se ingenió algunos de los narcotraficantes? venga ya hay unos que están armados se la pasan en la selva donde nosotros tenemos los laboratorios pues hablemos con ellos negociemos con ellos le damos una participación de lo que nosotros producimos y todos ganamos y ellos que nos defiendan entonces ¿a dónde acudieron los narcotraficantes en esa época? pues a la guerrilla entonces ¿qué les dice la guerrilla? venga ayúdenos en nuestro y nosotros le damos participación de lo que ganamos que eran toneladas de dólares bien muy bueno entonces ellos tenían grupo al margen de la ley alzados en armas pues tenían las armas entonces a los narcotraficantes no les costaba absolutamente nada cero pesos no tenían que comprar armas ni nada esas cosas ya tenía su ejército que los custodiaba sin darse cuenta que los que aprendieron a hacer el negocio a tener las rutas a saber cómo se armó cómo se producía cocaína a través de la coca y la acetona y ladrillo y bueno todo lo que le meten a esa porquería lo iban a aprender entonces lo aprendieron entonces ya dejaron de lado a los antiguos jefes capos de la droga y ahora los grandes capos de la droga son los grupos subversivos al margen de la ley se quedaron con el negocio bueno el señor presidente de la república fue guerrillero o no sí eso se llama de perogrullo no hay nadie que pueda decir que no lo fue porque él sacó hasta un libro aceptando que él fue guerrillero quiénes son los amigos de los guerrilleros de los mismos guerrilleros quiénes son amigos de los que hoy hacen parte de la fuerza pública pues quienes pertenecen también a la fuerza pública eso tenemos que pretender no que seamos muy unidos muy cercano como debe ser y quiénes son los de la fuerza pública pues si no queremos vernos unos de un arma con otro que tenemos algunos egos pues que sean amigos los policías de los policías de los que hicieron parte de la policía fuerza disponible y lo mismo en los del ejército lo mismo de la fuerza aérea lo mismo de la armada nacional cierto eso es lo que debe haber unidad que ustedes de alguna manera defendieron la patria pero no me van a decir que ya no la defienden todavía tienen la posibilidad de defenderla hasta dónde no sé hasta dónde nos toque porque yo como civil no sé pero he leído la historia y la historia dice que Colombia nunca será objeto y aquí se manejará la democracia siempre por encima de cualquier otra circunstancia la democracia no la podemos perder pero estuvimos a punto de perder la democracia en una elección que fue en la del 2023 gracias a Dios se ganó abrumadoramente porque tengo absolutamente todos los índices por eso el porcentaje que sale del señor presidente de la república no es superior al 20% y eso no sirve absolutamente para nada bueno muchísimas gracias mi doctor Sánchez vamos a darle la palabra a nuestro apreciado miembro también historiador y ya sabes mi respetado Eduardo Patiño que mi lema es lo bueno si breve dos veces bueno adelante Eduardo muchas gracias Rosita doctor José Vicente me placer saludarlo y igualmente a todos los que se encuentran en la sala pregunto yo doctor José Vicente porque si la anulación de la reelección obedeció más como una cuestión de ética en la medida en que cuando se aprobó la reelección en el 2004 después se descubrió el famoso escándalo escándalo de la yidispolítica donde hubo influencias de los uribistas para a la a la congresista Yidis Medina para que aprobara la reelección o sea no fue algo como muy transparente ¿no? ahora ni soy no soy uribista pero tampoco soy santista y tampoco soy petrista entonces no sé si de pronto se anuló la reelección precisamente por esa cuestión ético ético política muchas gracias muchas gracias mi doctor Eduardo la verdad grato estar aquí contigo y compartir contigo ya que eres una de las personas más connotadas en la historia dedicado a ese tema tan importante y tan bonito bien en el año 2005 se adelantó en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política de Colombia para revivir la reelección presidencial la Constitución Política de Colombia estaba diseñada de pesos y contrapesos dijeron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1990 ¿y por qué pesos y contrapesos? porque date cuenta que quien promueve la terna es tal pero para el ejercicio ya no va a estar en el poder etc etc lo mismo sucede para el Procurador General de la Nación lo mismo sucede para la por ejemplo ahora que se va a elegir Fiscal General de la Nación ya han pasado un año y pico de este y se va a elegir porque una funesta no se dejó era que quien fungía como Fiscal General de la Nación es un apéndice de la presidencia ¿por qué? porque entre los dos fijan la política criminal del país y eso nadie se lo explicó eso no quiere decir que el presidente sea jefe del otro como pretendió decir yo soy el jefe suyo y el otro dijo váyase al cara usted no es jefe mío nunca a mí me eligió fue a mí me eligió la 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 corte suprema de justicia no me eligió nunca ni es mi jefe ah que entre los dos podemos fijar las políticas claro cuando una persona como el fiscal con el presidente de la república se pueden sentar en sana paz para fijar la política criminal del país nunca nunca porque el señor fiscal va a perseguir a los amigos del otro imposible llegar a fijar las políticas públicas pero en la reelección lo que sucedió es que era muy fácil incorporar la reelección presidencial inmediata porque era una reforma constitucional sencilla era un acto legislativo que se tenía que hacer en el congreso doble vuelta tenía que ser aprobado en la en la plenaria de cada una de las cámaras en dos periodos consecutivos que son cuatro elecciones y tenía que ser aprobada en cada una de las comisiones constitucionales tanto la cámara como el y el senado en dos oportunidades más cuatro son ocho son ocho vueltas porque son dos periodos continuos continuos para poder reformar la constitución y quiénes votaban los congresistas los congresistas siempre han querido tener algo para votar por eso surgió la izquierda en Colombia tanto inclusive en el frente nacional porque votaban por liberales y conservadores y tenía que haber paridad pero en los municipios donde habían trece concejales seis conservadores seis liberales y uno de izquierda quién decidía quién era el más apetecido el de la izquierda ese fue siempre el motor de ellos entonces aquí qué era lo que sucedía que faltaba uno o dos votos de la oposición o no para la reelección presidencial es que cuando la gente dice que quien ostenta el poder es mi contrario y yo votar para que haya reelección para que mi contrario se mantenga en el poder no le jalo y otros que no le importa si está en el poder o no dice pero mi voto se necesita entonces yo me hago el pendejo a ver qué me va a dar el presidente en esa época hubo según la corte y los condenaron hubo algunos que ofrecieron algunas cosas para ayudarle y gestionaron para que les entregaran las notarías etcétera y ahí nació la GIDIS política una persona que había llegado al congreso de la república GIDIS Medina había llegado al congreso de la república y ella misma lo dijo no son palabras mías ella misma lo dijo que ella estaba en el congreso de la república representando a todos los paramilitares de Colombia queda uno ¿cómo así? sí yo soy una de las voceras del y no sé qué y entonces yo tengo que decir que ahí hubo compra y hubo no sé qué y para la reelección presidencial etcétera y entonces dijeron bueno bueno un momentico primero usted que es lo que nos dice que usted fue entonces le quitan la credencial por ser paramilitar entonces el paramilitarismo en el congreso de la república comenzó con GIDIS y el otro señor que ese día no fue para votar se excusó para votar porque estaba enfermo etcétera y tenía que hacer una diligencia y no votó y sin ese voto y con el voto positivo de ella pues se permitió que pasara por mínimo en la comisión la reelección presidencial pero eso fue en la comisión porque el respaldo popular fue unánime si la gente no quería la reelección pues no hubieran votado por él en la segunda ola ahora pueden revivir la reelección en Colombia tú crees que votarán en el año dos mil veintiséis por Petro y ganará Petro la reelección presidencial a menos que sea como sucedió en el año dos mil veintidós porque fue a punta de plata y a punta de intimidación muchos municipios me llamaron a mí a decirme doctores que aquí me están dando una mano de plata y si yo no les acepto la plata y si ven que hay dos cinco diez votos por el otro nos matan porque dudan de nosotros les tenemos que mostrar el voto etcétera pues en varias partes hubo mucha intimidación y o reciban plata plata o plomo la PP entonces sería de esa manera la única pero pero no hay ninguna posibilidad de que haya una reelección presidencial que vuelva a ganar el señor absolutamente no pero en ese entonces hubo esa yidispolítica pero no fue para reivindicar que en el año dos mil quince se hizo sino que la vanidad de estos tipos de izquierda como Juan Manuel Santos o como el señor Petro es que la vanidad de ellos llega a unos límites extrañísimos estoy hablando con una persona que maneje que maneja esos temas mentales de quienes aman el poder por encima de todo y se quieren quedar a perrar a él y se cogen de lo que sea y no se quieren salir de ahí como le pasó a Santos y como le está pasando ahora al presidente y lo más chistoso del asunto es que tienen un síndrome y se llama el síndrome de Adán ¿sabe por qué mi doctor Eduardo? ¿sabe cuál es el síndrome de Adán? la hoja de perra no, no, no vean que esto es interesantísimo yo nunca me imaginé que esto fuera así de esa manera tan absolutamente genial el síndrome de Adán es aquellos que creen que antes de ellos no existió ningún hombre ellos son los primeros que sacan el pecho yo soy el que voy a hacer la salud yo soy el que voy a hacer las presiones y yo soy el que voy a hacer no sé qué y yo cambio absolutamente todo vamos por el cambio el cambio es lo que yo diga porque yo soy Adán soy el primer hombre sobre la tierra y todo lo que hay esa no es obra de nadie todo lo hicieron mal entonces el señor cada ratico habla es que 200 años de sometimiento ¿sometimiento a qué imbécil? no hubo sometimiento de nada al contrario le permitió a usted ser senador representante presidente de la república que no quiso ser en Colombia y lo fue que no hubo sometimiento de absolutamente nada y aquí había bipartidismo conservadores y liberales y ya que eso es un escándalo y porque nunca ha sido escándalo en los Estados Unidos que desde el año 1789 o perdón 1776 son entre demócratas y republicanos y republicanos que pasa pasa absolutamente nada y su democracia ha sido fuertísima que Colombia liberal y conservadores muchísimo hasta la constitución del 91 que se les otorgaba otras prerrogativas para que hubiera más partidos y movimientos políticos en el cual el M19 también participó o sea vengan con cuentos la constitución política de Colombia participaron ellos mismos y pelearon ellos mismos por muchas de esas cosas ahora las quiere cambiar no entiendo por qué las quiere cambiar pero lo que pasa es que esta academia tiene que hacerse más profunda llevarse a todas partes y decirle a la gente que propusieron en su momento tenemos que fortalecer la figura del presidente de la república para que no llegue cualquiera a la presidencia primero tiene que presentar un examen previo de que absolutamente está bien mentalmente si eso se lo hacen hacer a las secretarias para entrar a una entidad del estado les toca irse a hacer su examen psicológico psiquiátrico de presanidad para saber si la persona llega en buenas condiciones de vista que si la persona tiene motricidad un resto de cosas que el presidente de la república no en colombia o sea eso hay que hacerlo porque hay el voto programático alma alma bendita el ex ministro carlos holmes él fue el padre del voto programático somos uno de los pocos países en el mundo que tiene el voto programático somos padres del voto programático si lo queremos decir desde el año 91 y en qué consistió el voto programático el voto programático consistió en que hay que presentar un programa de gobierno y ese programa de gobierno lo debe uno cumplir y la gente debe votar es por el programa de gobierno más que por la persona y si no lo cumple pues hay otro se llama la revocatoria del mandato entonces aquí por no haber para el presidente de la república o candidatos a la presidencia de la república el voto programático o un programa de gobierno que tienen que presentar en el momento que se inscribe entonces no hay revocatoria por lo tanto entonces si los colombianos elegimos mal a un presidente de la república nos toca aguantarnos los cuatro años son cosas que deben modificarse de la constitución política de Colombia o de las leyes bueno habrá revocatoria también del presidente de la república ahora yo les devuelvo la pregunta a todos ustedes para que lo piensen no me respondan ahoritica lo piensen la próxima vez lo primero que les voy a decir ya lo pensaron ustedes creen que Álvaro que Gustavo Francisco Petro si hoy si hubieran si el 8 de agosto del año 2023 si hubiera iniciado una revocatoria de su mandato ya lo hubiéramos revocado bueno bueno muchísimas gracias mi doctor Sánchez doctora Rosita señor alguna pregunta más o ya una pues respetando su tiempo de todas maneras quisiera que nos acepte un par de preguntas más y para pasarle la palabra a nuestro presidente de modo que él le haga el la apreciación que normalmente suele hacer o sea que disponemos por ahí de unos 40 minutos es posible para usted no bueno entonces y lo acepté precisamente para bueno es que nos alargamos mucho porque estamos metiéndole algo de historia al tema y es muy interesante sabes las veces pasadas nos hemos centrado única y exclusivamente en la parte jurídica pero esta es la historia de lo que ha sucedido realmente en Colombia no y hemos mirado muchas figuras de carácter electoral que son muy interesantes que de pronto la gente no lo haya pensado previamente pero que es el momento en que lo piense bueno doctor en todo caso por supuesto respetando su tiempo le voy a presentar disculpas a las personas que estando en la sala no se les ha dado la oportunidad de hacer una pregunta y le paso la palabra a nuestro presidente el señor coronel Luis Alberto Villamarín para que haga su apreciación final y le agradezca a usted en nombre de todos esta gentilísima charla no se puede contestar dime las que tengan preguntas bueno entonces no 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 me habían levantado más manitos y pensaba darle la palabra y entonces aprovecho para hacerlo a mi coronel Ramiro Saldaña Mezquita adelante mi coronel Buenas noches doctora Rosita doctor José Vicente Sánchez mi coronel Villamarín y todos los compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel la pregunta mía es la siguiente antes de dentro de un pequeño preámbulo si estoy de acuerdo que si no hubiera no hubiera apoyado el presidente Uribe a este señor Santos no estaríamos en las que estábamos o sea el juez que llevó prácticamente al señor Santos a la presidencia y el señor Santos fue el que abrió el boquete para que para allanarle el camino para que estuviéramos este nefasto gobierno o sea entre todos y también el previsito fecha luctuosa para Colombia y para la democracia fue timado por unos señores que no tenían legalmente la representación del pueblo viene la pregunta doctor y es la siguiente de pronto hubo un vacío que no alcance a escuchar y no entiendo o entiendo como ciudadano que siendo la corte constitucional la salvaguarda de la constitución política porque timaron y permitieron que se timara el 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 no es decir hablando en palabras oscas burdas que se robaran el plebiscito es decir que figura y la corte constitucional no salvaguardó la constitución política es mi pregunta doctor bueno mi coronel muchas gracias la pregunta es muy interesante que sucedió que ese mismo día después de haber terminado en horas de la mañana un desayuno muy importante con todos los que se habían inscrito por el no entre esos el doctor Álvaro Uribe el ex el procurador general de la nación que hicieron una una yunta muy interesante por el no se han inscrito debidamente hasta el consejo nacional electoral para adelantar la el el voto por el no pero que sucedió que se reunió también el doctor Andrés Pastrana se reunió la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y varias personas en un desayuno muy importante para tomar la determinación que iban a hacer después de haber ganado que que hicieron como fue tan cercana a la votación por el sí o por el no el pueblo definitivamente estaba dividido por mitad para que no hubiera una confrontación que es lo que siempre piensan y se asustan los que ganan menos cuando son de izquierda o que ellos no se asustan sino la meten y la remeten toda dijeron para no dividir al país para no polarizarlo como yo soy absolutamente convencido de que la polarización es buenísima yo no entiendo por qué es que habla más el país está polarizado que es mejor pues que cuando uno el hijo de uno le pide o la niña de uno la hija le pide uno permiso para ir a una fiesta no polariza la casa el hermano sale y dice usted no sale y no sé qué cosas y el papá y la mamá entonces la mamá dice ay ya se ha portado tan divina dale permiso mi amor y el otro dice no yo no le voy a dar permiso porque está muy jovencita y polarizó un solo tema y toman una determinación y llegan a unos acuerdos chéverísimos puedes ir pero a la una de la mañana estás aquí en la casa si no yo te llevo yo te traigo le dice el papá le dice perfecto papá llévame y me traes y se soluciona todo el problema la niña pudo ir y no polarizó al principio claro no va el otro si va siempre hay que tomar una decisión frente a cualquier circunstancia en la vida la tomamos todos los días los seres humanos eso de polarizar hay unos que no les gusta otros que si les gusta unas cosas y otras listo tomemos una decisión que pasó en ese momento que era absolutamente darle la posibilidad a Juan Manuel Santos de que hiciera absolutamente nada de ir para adelante el pueblo no se lo aprobó punto y se acabaron los acuerdos no había nada que más pero entonces llegaron y hicieron tenemos que ir a hablar con el presidente de la república porque no todos los acuerdos no se puede acabar este proyecto de paz hay unas cosas que no nos gusta hay que reformarlas y no sé qué si él se somete a que la reforme se lo aceptamos pues el señor cambió cuatro páginas de las trescientas diez que había la subió a trescientas quince y y y y lo metió y lo sometió a fast track al congreso de la república porque ellos eran representantes de los que habíamos votado como ciudadanos por el no y efectivamente no lo aplicaron entregamos el el no eso fue un error gravísimo error o delito perdón que pena doctor fue error o fue un delito o sea es decir contra la constitución no no aquí no hay delitos ¿por qué? fue un fraude doctor ¿cierto? no no fue fraude ni nada claro que pena doctor escúchame en mi entender si cuando gana una cosa cualquier persona y otro se la quita pero lo impugieron ¿por qué? porque cuando ganó él no se entregó nos entregamos políticamente fraude bueno qué pena escúchame doctor mi intervención pero está perfecto ganó el no ganó el no y él no debería haber dicho aquí no hay acuerdo punto chau estoy de acuerdo con su merced perfectamente pero lo que sí definitivamente fallamos y ahí eso y que señalar quienes fueron 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 a hablar con el presidente santos para llegar a acuerdos de qué debía modificar esos acuerdos porque ellos eran los representantes del no y así quedaron ante la ante el consejo nacional electoral entonces ellos eran los que tenían la facultad de llegar a un arreglo político con ellos quien los facultó para que llegaran a ese arreglo político entonces el presidente de la república salió a decir he tenido una reunión sensata con el doctor Andrés Pastrana he tenido una reunión sensata con el Álvaro Uribe Vélez una reunión sensata con la doctora vicepresidenta de la república bueno Marta Lucía Ramírez con no sé quién con SISEMAS y hemos llegado a un arreglo de modificarlos porque aquí no se han contemplado y vamos a hacer todo el esfuerzo y no sé qué y vamos a meter todo el equipo para reformarlos y dejarlos más cercanos los reformó y los presentó él mismo y hasta luego y a los del no los dejó viendo un chispero y lo presentó ante la corte y la corte al ver de que hubo un arreglo político con los del no dijo exactamente como hubo un arreglo político y como el congreso de la república son representantes del pueblo delegatarios y demás y demás entonces que sea el congreso de la república el que tome las últimas determinaciones y como el presidente de la república tenía la disponibilidad económica para que los señores congresistas de la república hicieran el fast track pues todos los partidos le jalaron al fast track y dejaron como reforma constitucional los acuerdos y lo reglamentaron entre ellas unas leyes que no tenían larga duración sino eran muy cortas muy rápidas de hacer y apruebese y el presidente de la república sancione y listo y la corte revise en flash y ya pasó pero obviamente eso fue un fraude a los colombianos que votamos no fue un fraude nosotros desde cuando le dijimos a los que estaban inscritos en el consejo nacional electoral por el no cuando les dimos la facultad para que ellos hablaran en nombre de nosotros nosotros hablamos en las urnas ese fue el error que ojalá no jamás se cometa en ningún sentido y que siempre hagamos todo por eso necesitamos revisar muy bien esta constitución para señalar nosotros mismos los vacíos posibles y presentar las soluciones es que los ciudadanos no tenemos en donde donde podernos parar bien si yo salgo a la plaza de Bolívar a decirles yo les voy a impedir el paso aquí a los expresidentes de la república que votaron por el no para ir a hablar con el presidente a nosotros ya votamos no y no queremos que ustedes lleguen a ningún arreglo con el presidente porque nosotros yo como pueblo voy a decir que no pues me chiflan o me dan un pepazo o me dan un chancleta me dan un bolillazo me matan por eso es muy importante que haya partidos políticos donde digan perdóneme aquí por más que se hayan inscrito ustedes por el no usted no tiene ninguna facultad de ir a hablar el resultado ya está y esto no se puede implementar y se acabó hagan otro vuelvan a reunir hagan lo que quieran y sometan a la decisión del pueblo ahí dijo el senador de la república y vicepresidente de la república Humberto de la calle dijo si el gana el no el acuerdo de paz se acabó no te acuerdas cómo fueron doctora Rosita y coronel Ramiro cómo fueron previamente a las elecciones del sí y el no las estadísticas cómo fue cómo sacaban y decían que el que el sí ganaba con el 70% y el no se quedaba con el 28 27% así eran las encuestas todas la que mejor daba era que el sí nos ganaba como por 5 6% no más pero como le rebajaron al al umbral ah esa fue otra otra tramposadita o sea que perdimos de malas y quédense así no lo impusieron a las malas lo del umbral a mí me pareció lo más vergonzoso del mundo sinceramente usted se acuerda que antes no había el delito de acceso carnal violento contra las esposas exactamente otra conferencia no 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 es exactamente igual a ver explique esa época los señores que tenían su esposa su esposa tenía la obligación de tener relaciones sexuales así fueran las malas pues así no sucedió a nosotros con el sí y con el no a las malas de malas ahora no ahora sí puede haber una violación un acceso carnal violento contra la compañera permanente de su esposa etcétera tienen que ser consensuados pero aquí no nos dejaron ni participar o peor el que se case y no puede ir ni a la luna de miel le toca mandar delegatarios o lo que sea tanto eso bueno maravilloso doctor mil y mil gracias y definitivamente mis disculpas para quienes no les he otorgado la palabra yo soy bastante cuchilla como moderadora entonces le paso la palabra a nuestro presidente Luis Alberto Villamarín para que le agradezca a usted en nombre de todos y nos programaremos unas próximas doctor va a ser muy activo en ese tema doctora Rosita le agradezco enormemente tus palabras tu invitación siempre tan cercana me envía siempre todos los las personas que van a actuar aquí yo soy muy cerquita a ustedes muy chévere la verdad te agradezco mucho pero este año sí tenemos mucho de qué hablar bueno señor muchas gracias mi coronel Villamarín tiene usted la palabra bueno muchas gracias Rosita doctor José Vicente muchísimas gracias por su participación por sus puntos de vista su manera didáctica y amena de presentar sus puntos de vista y de compartirnos su pensamiento frente a una situación tan compleja en la cual como en todo nunca está escrita la última palabra siempre nos da algunos puntos hizo usted una presentación sobre aspectos constitucionales institucionales y legales que son los procedimientos que deberíamos el deber ser de cumplir los colombianos infortunadamente el ser es otra cosa aquí acuya y allá desafortunadamente vemos que los estados tienen una fortaleza usted como abogado lo sabe más que nosotros en la defensa de la soberanía nacional en la fortaleza institucional y en la integridad territorial y desafortunadamente esos tres aspectos han sido atacados de manera persistente y consistente por todos los tipos de enemigos que ha tenido la institucionalidad desde el principio del estado entonces comienzo por decirle que Dios lo oiga a usted en su premonición de que la institucionalidad prevalecerá porque lo que está en riesgo es muy grave y no somos de esos apocalípticos ni de esos furivistas de raigambre que ven comunistas en cada esquina y enemigos lo que estamos viendo la situación con realidad y que creemos que tenemos la autoridad moral porque llevamos cuatro años analizando todas las noches aquí esto porque estamos haciendo un trabajo de la memoria histórica revisando lo que ha sido la etiología la historia la filosofía de la violencia política en Colombia y no tenemos ningún atamiento con nadie tenemos una conclusión es que los responsables de esta pobedumbre que hay en Colombia se llaman los dirigentes políticos liberales conservadores de izquierda disidentes no disidentes y no nos matriculamos con ninguno y ninguno en ninguno cuando usted refirió o le hicieron varias preguntas acerca del doctor Uribe él también es responsable de lo que nos está pasando él violó él él colaboró en el fraude la palabra es fraude y es clara él colaboró abiertamente yendo al palacio presidencial a reunirse con el señor Santos con el único propósito de coger el poder nuevamente para él y su círculo no nos engañemos y le agregaron no cuatro sino once a trece páginas al pasquín de La Habana y lo legalizaron en Berna cuando al señor Uribe nadie lo nombró nunca lo elegimos los colombianos que representaba él no simplemente él el señor Ordoña y la señora Marta Lucía que se creían dueños de la voluntad nuestra fueron allá y como no tenemos mecanismos ni hay partidos políticos serios terminaron decidiendo ellos por nosotros algo que ya habíamos decidido en las urnas entonces el señor Uribe es responsable y no le podemos ocultar eso que igual a las tramoyas oscuras y sus días que han hecho las familias que han mal gobernado este país el señor Uribe también la hizo pues la señora allí en política y hasta se le arrodilló en un baño de damas en el congreso suplicándole que votara por él para la reelección lo que pasa es que nos hemos equivocado ahora que hay que reconocerle mil cosas que hizo de poner la institucionalidad en su puesto y a la guerrilla en su puesto eso es cierto nadie lo puede ocultar no hay un colombiano sensato que pueda decir que no tuvo eso pero que él hace parte del problema hace parte y estos escenarios los utilizamos para eso en segunda medida usted nos manifiesta de manera muy institucional muy académica que no que es casi imposible que esto ocurra y que bueno que puede ocurrir alguna beta no es que al señor Petro y a los comunistas lo único que no les importa es cumplir la constitución para ellos para ellos el cambio es hacer un cambio de valores de historia y en la fundación nos hemos tomado el trabajo de analizar que decía el M19 en el 81-82 cuando se le dieron con los narcos del señor Ortega y del señor en Nicaragua y del señor Torrijos en Panamá y del señor Castro en Cuba y era financiar el narcotráfico para derrumbar el país que es clave en el entramado ajedrecístico de Latinoamérica eso es claro y el discurso de Petro es exactamente todo lo que planteaba el M19 entonces no podemos pensar que un bandido que ahora está disfrazado de poder va a cambiar de su mentalidad porque él es delincuente él lleva en el ADN bandoleril lo que él tiene entonces él está promoviendo un caos y usted muy bien lo planteó confrontación la palabra en la guerra revolucionaria es caos y él está siguiendo el ejemplo de Lenín que lo hemos estudiado aquí en la fundación muchas veces cuando Lenín ganó el poder en Rusia le dijeron igual que lo que le está pasando a Petro bueno ahora sí comencemos a gobernar y ustedes que son pendejos ahora lo que tenemos es que armar una guerra civil para salir más fuerte de esa guerra y cambiar toda la institucionalidad a nuestro ritmo y eso fue lo que hicieron los comunistas y ese es el plan del señor Petro entonces creo que decirlo de buena fe es válido en el sentido académico pero tenemos que ser prácticos porque es que como le decíamos los militares a los soldados oiga mi soldado crea mucho en Dios pero cuando esté de sentinela coja bien el fusil y abra los ojos porque es que Dios no es el que está prestando de sentinela por usted entonces eso es lo mismo finalmente la historia de Colombia está plagada de ejemplos de vulneraciones a la institucionalidad hoy allí el señor Núñez hizo lo que se le dio la gana cuando la constitución varias veces promovió guerras civiles promovió componendas con un estado con el otro hasta que impuso una constitución entre comillas católica simplemente para que no les comulgaran porque se había casado dos veces y estaba prohibido hacer eso y porque tenía una serie de intereses y de componendas y de repartidas y porque la pasaba borracha igual que Petro allá sentado mirando el mar en el cabrero en Cartagena y allá le llegaban a firmar los decretos y la que decidiera la mujer Soledad Romana eso no es no son secretos de historia que no se conozcan entonces se ha vulnerado la institucionalidad de manera tenaz desde siempre desde los pateadores y Carraco hasta ahora entonces nos parece doctor que muy válido que usted nos ilustre y le agradecemos y le invitamos a que nos siga ilustrando en la parte de la hermenéutica de lo que es académico esa formación que necesitamos todos pero también que en la parte analítica y sensata entendamos los colombianos que son ellos esa dirigencia política que ahora nos quiere vender la idea que porque ganó Galán en Bogotá y fico en Medellín esto ya entramos en un paraíso nuevamente y que regresan ellos a gobernar o que regresan a hacer política y muchos de los ciudadanos nuestros es que hay que aprenderles a ellos porque es que ellos saben de política y nosotros nos preguntamos aquí en la fundación en nuestra reflexión permanente bueno y que es lo que saben ellos administrar lo dudamos legislar no porque lo que tienen las industrias mollas organizar el estado no porque vienen acomodando los intereses y dirigir la comunidad menos porque no tienen ningún contacto pero lo que sí saben es hacer campañas políticas trapaceras y repartir plata y comprar conciencias y preparar almuerzos y tamales y toda esa cosa entonces doctor le pedimos muy cordialmente que en sus próximas invitaciones que contamos con su presencia enfoquemos todo este análisis también a esos aspectos porque es lo que tenemos que darle las luces a los colombianos es cuál es la salida ayer anterior publicamos un video con ese sentido si Petro es la peor en hecho Petro es la combinación de la sífilis el sida el cáncer la pecueca la chucha todo lo que usted quiera meter malo y le pone COVID-19 y M19 y completa Petro pero es que lo que lo ha antecedido tampoco es que sea la novena maravilla y bueno este señor es toda esa vaina y cuál es la solución la solución es que volvamos a colocar a los mismos que nos vendieron en el plebiscito la solución es que volvamos a colocar a los mismos que han entregado el país a los intereses oscuros de sus familias y de sus amigos o la solución es que entre todos enfoquemos un proyecto estratégico digamos los objetivos son A B y C y hay que fortalecer finalmente a los partidos políticos que si un partido político es una institución fuerte cuando ejerce el poder lo que va a fortalecer la institucionalidad porque si el partido político es descompuesto por dentro como son las 37 empresas de comerciantes de votos que hay actualmente pues cuando van a ejercer el poder van a hacer eso pero si tenemos instituciones sólidas como partidos van a ser instituciones sólidas en el ejercicio del poder pues muchísimas gracias mi doctor usted ha sido muy amable esperamos que todas estas reflexiones nos den más luces y usted que es un demócrata carta cabal un especialista en el debate sabe que llegando a tocar los puntos álgidos es que encontramos caminos de solución porque cuando hay la componenda y el amiguismo y el compadrazgo finalmente siempre sale si es en la familia salen perjudicados los hijos y de ahí la sociedad y si es en el estado sale perjudicada la institucionalidad y de ahí todo el país mil gracias doctor a ti coronel muchas gracias muy gentil vaya pensando en el laboratorio científico electoral para que sea su fundación la única que la tenga en américa latina y en el mundo entero es un proyecto que presente en la ciudad de méxico hace algunos años y ocupo el primer puesto y ningún partido político lo ha querido comprar pues de pronto nos sentamos fuera de estos canales y le comento que es es un proyecto que presenté muy ambicioso que le permitiría tener con certeza a dónde apuntar y cómo ganar perfectamente es lo que hay que hacer no ganar uno como candidato como partido etcétera cómo ganan todos los colombianos apuntamos a dónde tiene que invertirse cada centavo así es qué tiene que hacerse con el estado qué tiene que hacerse con cada uno de los municipios de Colombia son mil ciento veinte que a los cuales hay que atender uno por uno cada uno tiene su propia historia aquí estamos dispuestos doctor y para adelante caminante bien hay que buscar las fuentes de financiación que es que tenemos un artefacto todos en la casa llama nevera y eso hay que llenarla un abrazo mi coronel gracias muy amable mis coroneles bendiciones para todos no los bendiga feliz noche mil gracias por hoy por hoy